¡Dale a like y suscríbete en los próximos 5 segundos! Si quieres que Grefg y yo nos juntemos en alguna otra cash cap que haya de duos o torneo de duos, intentemos clasificar. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a este canal! ¡Bienvenidos! ¡Ay, casi tiro ya la primera bebida! El primer sustento líquido a mi habitación de día, tres mínimos. Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, o sea, aún ahora estoy eufórico, nervioso, por lo que ocurrió hace casi 24 horas, porque esto que vais a ver a continuación ocurrió ayer. El caso es que llevábamos un par de semanas, tres, jugando todo el escuadrón de salchichón, enfrentándolo entre nosotros, nuestros piques de colega, pues tú sabes, lo típico, nos picamos, pero no llega más. O sea, lo máximo, maximísimo que hemos llegado aquí en esta casa ha sido yo, por ejemplo, que secuestré en su propia habitación, le até las manos, le puse esparadra por la boca y lo dejé en su cuarto de baño encerrado durante 4 días. Casi me lo he deshidratado, menos mal que consiguió soltarse y avisar a Vicente. No sé qué me dicen de extraño aquí, lo normal entre colegas, ¿sabes? Lo normal. Bueno, el caso está en que quedamos top 600 de Europa y si no me creéis, os dejo aquí la lista. Como veis, en el top 1 tenemos huevos y leche. Esta lista no es de verdad quien produce estos vídeos, o sea, yo busco calidad, sobre todo calidad y que se centre esto en la lista de la compra. Que alguien detecte aquí quien no tiene intolerancia a la cosa y cosas de esas, por favor, y que me detecten quien ha puesto esto aquí porque lo despido. Aquí tenéis la lista real, top 600 y pico, no la tengo delante y no me acuerdo, lo siento, pero una auténtica locura. Grefg y yo nos hicimos un total de 204 puntos. El corte, lo que es la línea de corte para clasificarte y poder haber jugado la final de la Cash Cup, eran 2021 creo, o sea, era el top 200, algo así por el estilo. O sea, que nos quedamos a que en una de las tres partidas, entre media de las dos victorias, nos saliese esto mejor, o sea, esto, los pelos que tengo, los pelos, esto mejor, tío, me voy a arrancar uno. Esto, esto. O sea, que básicamente lo que hicimos es una auténtica puta locura, sinceramente. No me voy a demorar mucho más. Voy a dejar que vosotros, amigo, con vuestros propios ojos, veáis la primera partida del torneo. Grefg a lo largo de estos días, no sé cuánto tardará porque Grefg es Grefg. Lleva sin sacar su skin cuando la anunció hace cuatro meses. Yo tenía pelo y todo, yo me acuerdo, yo tenía hasta pelo. Sí, en aquellos momentos donde yo tenía un filoquillo y todo guapo, esos momentos. Así que nada, señores, os dejo lo que fue la primera partida del torneo. Creo que no puedo aportar mucho al vídeo con palabras, simplemente tengo que dar una buena transición para el gameplay que vais a ver porque es una auténtica locura, locurote. Se ve bien fresca mi pana partida, os lo aseguro. Yo caigo y defiendo el camión con mi vida, si hace falta, ¿no? En plan, ¿quién quiere ir ahí por encima de mi cadáver? De todas formas, si te cae un dúo y lo tienes que coger, tú cógelo, que a mí normalmente aquí me sale buen loot. Pero la idea es que yo vaya para el camión y luego rotemos para parque o para señorío. También puede ser que yo encuentre mucho escudo y te diga, vale, píllalo tú y vente conmigo a parque a matar. Eso también puede ser. Necesito que me esperes en el camión porque no me ha salido absolutamente nada de escudo. Estoy en la ruina, macho. Hay dos allí, bro. Estoy viendo dos allí. Vale, bueno, podemos hacer por parte. Se están peleando, ¿eh? 20 a 1. Vamos a coger el camión que estoy llegando ya y podemos ir a por ellos. Vale, están llenos de asocianeras. Hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta. Lo veo, lo veo. A ver si se sube. Vale, hay uno por aquí. Vale, uno blanco. Sí, lo tengo, pero me ha dado las dos balas. Tiene buen bloom. Mi compañero debe estar muy cerca. Está al fondo, su compañero está al fondo. Le he dado una bala, pero no le he dado más. Me ha dejado blanco, me tomo botis. Mío. Vale, el otro blanco. Está jugando muy... A irse para allá. El otro muerto. Uno muerto. Está haciendo comérmelo. El otro muerto. Uno muerto. Muerto. Buenísimo. Vale, vamos para... Por aquí, para arriba. Y yo iría rápidamente, porque tengo lanzavendas, bro, a este cofre de aquí. Que es especial, ¿verdad? Vale, podemos ir ahí y también tirando para arenas también hay un este. Oh, wow, 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 wow. Cúrate. Tienes minis. Me tiro minis. Es que he visto a su compañero. Este no sé si es... Hay que huirse, ¿eh? O sea, hay que irse ya. Está rooseando, ¿eh? Hostia, ¿verdad? ¡Deleteado! ¡Que ha quedado muerto! ¡Vete, vete, vete, vete! Hazme caso. Seamos inteligentes, vámonos. No, no, no. Hay que matar saludo. Está dentro de este arbusto. Tienes ahí de abajo una bala. Muerto, vale, buenísima. Pues venía a luchar. Aquí hay que seguir siempre en la línea morada. Y yo voy a parar un segundo por la casa. ¿Ese te iba a morar? No, pues sí. Eh, si te la puedes mejorar, es verdad que en señorío ahí yo lo haría, ¿eh, bro? Puedes pegar una bomba nuclear. No, acompáñame. Vamos los dos juntos y así no peligro, ¿sabes? Te voy curando yo también, aunque no tendré infinito, pero bueno. Vale. Como me va cargando y quita de uno en uno, vamos, chile. Hay otro lanzavendas, que bien. Ven, 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 que te curo con esto. Y me llevo el nuevo. Bueno, espera, lo cojo yo, me voy curando. No, pero no lo das enteras y no me lo podía llevar cargado, ¿sabes? Ah, espera, Demi, ahí va yo también lanzavendas, bro. Me acabo de dar cuenta. Ah, vale, vamos a un late con dos lanzavendas. ¡Perfecto! No hay mal nivel, ¿eh, chicos? Porque con Agustín toca gente mejor. Contra mí, todo se complicará más y lo sabe, ¿no? Tiene el matchmaking activado también en torneos. También en torneos. A mí se me desactiva el matchmaking de torneos y se me pone normal. ¿Quién más que obligado todavía? ¿Está bien donde tienen gente delante? ¿62, 62? No, que está aquí en la rampa, bro, ¿no lo ves? Pero creo que hay otro enfrente. En plan, dos bubos más enfrente. Da igual, cojo la altura y los fallamos. Suena mucho, ¿verdad? 27. ¿Tú quieres matarlo? Sí, una del aire, una bala, otra al fondo. ¿Le puedes dar? ¿20? Vale, está ahí del campo. ¿Y el otro que es muerto? Píllate tú la lancha, Agustín. Píllate tú la lancha. No, no, podemos ir nadando por aquí muy chile, ¿eh? ¡Han reanimado, Gref! ¿Dónde? ¿Dónde está se meten? ¡En la gente, en la agencia! ¿En serio? ¿Y si vienen volando, está blanco? Va a disparar, ¿eh? Creo que es el del gancho. Bueno, lo reventamos y se queda. ¿No es la izquierda? Tocado. Vale, no es el del gancho. Han matado a este, han matado a este con el sniper. Tiene fecha de cosas. Hay que lootearle. Me llevo los peces, me llevo las potis. Lo veo. Podemos intentar pillar la altura e intentar ir a por ellos, ¿eh? Lo veo, está rompiendo trae de... Estoy por arriba, pero no me da miedo. Se ha ido por detrás, está por detrás. Están cubiertos detrás de ese muro. Los de detrás venía gente. No, me muero, David. O me ayudan o me muero. ¿Te ayudo? Vale, he tirado a un chaval. Vale, bien. Me culo. Me estoy curando. Voy a poner más punto de vida ya. Otro muerto, otro muerto, otro muerto. Vale, te queda uno, ¿eh? Rematao. El otro está aquí. No sé qué quiero hacer. Abre. Está subiendo por arriba. ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Me tiro, me tiro, me tiro. Para abajo. ¿No es malo el chavo? Es buenísimo ese chaval, ¿eh? O sea, ese chaval maneja. Yo tengo otra poti. El chaval no es malo, David. Vale. ¡Ay! Me he matado un tiro, tío. Me ha quitado 150. Quiero de la gran... La verdad que kill por kill no sé hasta qué punto no va a salir. Pero bueno. ¿Avanzo, no, David? ¿O qué tienes tú? Así diría que te lo intentaras cargar con decisión. Esa decisión. Me ha tirado. Buenísimo. Vale, pues ya está. Intenta sacarte el final de la partida. Hay algún sitio donde me voy a reanimar. Es una putada. Es imposible. No, no, además no tengo ni... Pero es que he hecho el uno versus uno con él y nada. Pues me ha matado. Si es que no hay más. Ya está. Me ha quitado... Me ha quitado 150. Yo le he quitado... Ah, pero también te digo una cosa. Una partida donde nos ponen todo en contra. Mira la zona. No... No está mal, ¿eh? Nada, pero le he sacado los puntos. No pasa nada, bro. Tenta aguantar y... Y ya está. Ahora tú solo no te la jueves y estoy seguro que sacarás uno. Vale, Agustín. Recuerda que si llegas al top 10 y a partir de ahí puntúas un punto bestial. Yo creo que incluso te puede sacar la polla, te lo juro por Dios. Gente a la izquierda, tú, de aquí. No, no, están abajo. En la gruta. Como en el sótano... Buenísimo, ¿eh? Top 9. A partir de ahora, cada uno que muera nos dan puntos. Así que está genial. Yo tengo una rata que sos. Voy a hacerme otro culo para que piensen que hay dos. Qué buena, tío. Jodeándole, tío. Soy los mejores compañeros de dicha medida, tío. Échate un cubo para atrás, si quieres. Bueno, está chill. No parece muy bueno. Es como para rusearte heavy, ¿eh? Claro, claro. Esa. ¿Los notaciones por aquí puedo cortar? Estás Gucci, bro. Estás Gucci. Sobre todo por las cuatro lanzaderas que tienes. Nope. He mirado... Mi pequeño corazón me ha mirado de abajo a la derecha. Se ha llevado una desilusión muy... Muy tonta, ¿eh? No sé dónde está. Yo lo sabía. Yo esto lo sabía. Vaya zona de puta mierda, bro. ¿Es arriba de la montaña? Qué barbaridad. Ese es allí. Joder, bro. Y les toca a los de la antena, en plan. Hay que tener la suerte de un sombrero, probablemente. Hay que tener la suerte del conejo Bartolo. Por aquí vas medio escondido, pero te van a dar por culo, ¿eh? Yo creo. Ese rotando, si le viese por darme por culo. Por el camino, literalmente, en plan. Como si fueras un coche. No, estás cerca, ¿eh? Ojo al arbusto, ¿eh? Siéntate ya, por Dios, que sufro con los snipazos. Intentando asomarte mucho porque esta skin se caracteriza por ser exclusiva y asomar el sombrero. No tomas tapo, tío, bro. Para que lo escuchen este y me disparen, ¿sabes? Lo que yo busco aquí en el cabo. Si viene a por ti, tú. Ten preparada. Recuerda que aquí dentro no hay ayuda de tiro. Es una mierda. O me salgo. Estoy loquísimo. Tienen que estar súper rayados, en plan, como los del cubo, diciendo quién está disparando y el otro. Solo quiero que muera gente, tío, para puntuar, por favor. Para antes tocarme el cimbrel, tío. Están aguantando, ¿eh, chicos? Primera partida de cero puntos y un late de 15. Creo que te renta esperar a que alguien rote con lanzadera o algo de eso, pero te lo puedo prometer. Métete la poti si quieras. Luego no creo que te dé tiempo. ¿Qué es eso? Cuidado, 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 bro. Madre mía, que me han intentado meter un doble en nadie, pero... Realmente no han intentado. ¿Puedes aguantar un poco la tormenta si quieres a tomarte peces? ¿Brutal? El gancho, bro. El gancho. Guau. Vete allá, vete allá. Vete al fondo y construyete. Puedes incluso coger la altura de la antena, Agustín, que va... Bueno, no, creo que no va a llegar un momento que estén. Está brutal, mi pana. Malísimo, bro. Ahí se ha empezado a jugar hoy, tío. ¿Tú cuánto tiempo llevas jugando? Muchísimo tiempo. Llevas jugando muchísimo tiempo, es Jesucristo. Vale, intenta estar atento de la nueva zona y si puedes coger la altura, aunque estés solo, la puedes ganar. Porque, literalmente, te quedan tres enemigos, Agustín. Cuidado con comerte mucho la zona, está brutal. Lo has matado de caída. Creo que eres el mejor jugador de Europa ahora mismo. Materiales, 60. ¿Te queda uno? A tomar por culo, David. ¡Toma por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Toma por culo! ¡Toma! ¡Toma sacada! ¡Dios! ¡Y así se juega un puto ley! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte, mirar un vídeo anterior o aleatorio y, sobre todo, seguirme en mi página de Facebook, donde hago directo todos los días a las 3 de la tarde hora española. Espero que os encanten mis vídeos, mis directos y nos vemos mañana por el canal. Un besazo, un abrazo y chao, chao. ¡Prrr! 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 Gracias por ver el video.